Fue una reunión positiva, donde pudimos charlar sobre muchísimos temas, principalmente poder tener un concepto de unidad, que es lo que nos pidió el Gobernador, teniendo en cuenta cómo nació todo este proceso, cuando nos empezamos a juntar ya hace bastante tiempo junto con Ricardo, con Mariano, nosotros desde Trelew, de poder seguir trabajando en conjunto, viendo los temas que son relevantes hoy en día, de cómo podemos salir de la crisis que estamos atravesando, y sabemos que son meses que van a ser duros, principalmente estos 60, 90 días, pero que se está haciendo el esfuerzo enorme para poder llegar a cumplir con los compromisos y esto es también importante poder entender desde todos los sectores, desde el sindicalismo, desde la dirigencia política, desde todos los actores que tienen la obligación, principalmente moral, de mantener la paz social, de que también tengamos la posibilidad de que los chicos vuelvan a las aulas, que tengamos gestos de que cada uno tiene que empezar a ceder ciertas cuestiones que se fueron dando en el tiempo, y hoy es un momento duro para todos, para el país, para la provincia, y que si le va mal al gobierno de la provincia de Alchubut, se ven afectadas también las ciudades, y eso es lo que estuvimos charlando, tratando de poder tener una agenda en común, de poder ir avanzando sobre diferentes temas que nos lleven adelante y podemos sacar juntos de esta situación. Seguramente nos tocará transitar uno o dos meses más en los cuales hay que seguir sosteniendo esta situación, pero bueno, hay un desendeudamiento cierto de la provincia en los próximos 60 días que va a permitir tener mayor oxígeno y poder cumplir en tiempo y forma con las obligaciones. Ahí su colega Maderno ha hablado del llamado a la paz social, a los gremios, de bajar el tono al conflicto, ¿ustedes se suman a eso, a tratar de hablar con los actores? Sí, es un poco el planteo que hacemos, la situación está dada así, hay un escalonamiento en los pagos de los saberes de los empleados, y bueno, obvio que pregonamos y tratamos de hacer de que los distintos sectores que están con algún tipo de medida de fuerza vuelvan a trabajar, y evaluando también el gobernador el proyecto de ley que se ha tratado en la legislatura con un pago de intereses en el atraso de los salarios, que si fuese así y el gobernador lo promulga, indudablemente no habría incumplimiento si se pagan intereses tampoco, pero bueno, no es lo ideal en un contexto de crisis, es parte también o resultado de la situación que estamos atravesando los chubutenses hace unos meses atrás.